Tengo que comentar un tuit que estoy leyendo, es la ironía de la noche. Fernando Félan nos está comentando que el presidente de la Corte Suprema ha traído hoy día a todos los presidentes de la Corte del país para que les aumente el sueldo mañana en el Congreso. ¿Qué les parece? ¿Y el señor Mendoza? ¿Dónde está? No, no se sabe. Dicho sepas al presidente Mendoza, ya mejor no le digo nada porque prometió alguna vez declarar, pero les van a aumentar entonces los sueldos a los jueces. No, recordarás que había un pedido del Poder Judicial y en ese sentido, bueno, todavía no he visto que haya pasado al pleno. Claro, pero a veces ustedes los congresistas también son muy tibios, permítame decirlo. Porque cuando pasan estas cosas que nos indignamos, somos los periodistas, el pueblo, ¿no es cierto? Y nosotros somos el puente de, esperemos a veces cumplir lo del pueblo, pero de los ciudadanos, pero no salen en bloque ustedes los congresistas a decir, ¿qué es esto? ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no lo hacen? A veces no los entiendo. No, porque en el fondo, como ves en el caso del exmandatario, siempre hay cada grupo partidario, ¿no? O sea, cada uno juega para su bolino, cada uno... En ese sentido a veces hay, por ejemplo, esto que yo he llamado en la mañana, en el pleno, que debería ser una magnífica oportunidad de mostrarle al país una coherencia. Como bien dices tú, de repente todo el Congreso dice, señores, vamos a investigar. Exacto. Caramba, sería, yo creo que al día siguiente sube el rating de nosotros. Sí, y todos estaríamos contentos porque sería un Congreso independiente, un poder independiente, ¿no? Totalmente, te vas dando cuenta, hay estos juegos políticos, equilibrios políticos, en fin, otras maneras de ver la vida. Bueno, pero para ir concluyendo la entrevista, doctor Rondón, entonces usted nos asegura que no va a haber blindaje al presidente Toledo como se especuló y después, después de las votaciones de Gana Perú y de Perú posible. No, ni para el señor Toledo y las investigaciones que haya milagros. Ni para Alan García con los narcoindultos. Así es, en el fondo, y más bien sí garantizar el respeto al debido proceso. ¿Por qué muchas veces esto queda en nada? Porque también lo toman del otro lado, ¿no es cierto? Del lado del partidarismo. La venganza política. La venganza política, sí es cierto. Ah, tú me hiciste, ahora yo me descubro. No, y felizmente que en nosotros ha caído una comisión que creo está bastante equilibrada y yo te diré que estoy contento hasta el momento porque va respetando todo. Mira, desde las citaciones, el tiempo que demoran, el hecho que vengan, el respeto que hay que guardar al invitado, las preguntas, etcétera, etcétera. O sea, creo que eso debe decir bien. Y ya, y para terminar, Inadín. Bueno, Inadín, te cuento rápidamente. Por ejemplo, hay, bueno, relacionado en todo caso a la primera dama o al despacho de la primera dama. Por ejemplo, se habló mucho de estas coberturas de IRTP con relación a la primera dama. Entonces, fue la funcionaria del canal del Estado, indudablemente aclarar y decir su verdad. Estamos cruzando algunos datos de presupuestos. Después también va a... Pero hoy día, dice, la congresista Solorza no ha dicho que está muy contenta, que no pasa nada, que no hay nada raro, que no hay reglaje, que viva el Perú. Bueno, Ana María, que también es presidenta de la Comisión de Inteligencia, bueno, para ella parece que todo está muy bien. Y creo que un presidente tiene que guardar un equilibrio, por más que tengamos nuestro corazoncito. Después estamos viendo esto del famoso canal de noticias, ¿no? Quieren hacer su canal de noticias en Canal 7. Entonces eso... Me han dicho que hasta el Premier quiere tener su programa. Caramba, va a haber competencia, entonces. Va a haber competencias. Y en ese sentido... ¿Y a usted le parece bien eso? Mira, lo que yo creo que sí hay que salvaguardar, y en eso sí estamos atentos, es en que son dineros del Estado. Sí, claro. Y con los dineros de todos los peruanos hay que tener mucho cuidado. Bueno, me cuenta, por favor, congresista Rondón, le hago la invitación cuando Nadine le pase el... ¿Cómo se dice? El reporte de los gastos. Bueno, se los hemos pedido al presidente del Consejo de Ministros. Ya hace dos semanas que... Ya lo vamos a quejar por incumplimiento. No le van a pasar. No le van a pasar. ¿De dónde? Pues, ¿cómo lo justifican? Y también Alexis, ¿no? Alexis, te cuento, Alexis Humala, ya el informe salió. Más bien el Pleno, la mesa directiva con el Consejo de Ministros, no lo han agendado. Pero ya están los delitos, todo aquello que se ha cometido. Es un tiburón, Alexis, ¿no? Entonces, eso realmente, por ejemplo, debería salir. ¿Es un tiburón o no? Pero ya no está en la responsabilidad. A ver, yo prefiero no catalogar a los investigados para que no digan que puedo tener un sesgo. Pero por sus ojos yo veo que usted sospecha. No veas mucho mis ojos. Ay, doctor Rondón, ya quisiera estar ahí en su cabeza para ver qué es lo que está descubriendo. Muchas gracias, doctor Rondón, por haber venido. Y su líder también está investigado, pero otro día hablamos de su líder. No, muchas gracias. Saludos al señor Castañeda, que venga para hablar de... no quiere. Muchas gracias, muy bien, Milagroso. Usted se ríe, no, porque bueno. Muy contento y, al contrario, un placer y grato, lo vuelvo a reiterar. Creo que es la manera profesional de hacer y acercar a la población a tantas de estas cosas. Y tratemos de construir un país mejor. Creo que hay oportunidades que la vida nos da y hay que hacer fuerza ahí. Así que estoy contigo, con tu comentario inicial y, obviamente, con todo lo que estamos trabajando en la Comisión de Fiscalización. De eso se trata. Hay que estar todos alertas. Muchas gracias. Ha sido el doctor Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a esperar qué va a pasar. De hecho, ya nos acaba de decir, no se va a blindar a nadie. Ojalá se cumpla. Y, por supuesto, también esperemos que la señora Primera Dama Nadine Heredia pase el reporte de su gasto de cumpleaños. Porque hubo bastante torta. Mmm, bastante, bastante. Entonces, ¿quién le pagó? ¿Dianet de Manuel? No creo. Dianet de Manuel no ha pagado todo. Pero pronto nos enteraremos. Me voy a la pausa y voy a regresar con un extraordinario artista, Félix Espinosa. Él es un pintor, además, muy reconocido. Ustedes deben de conocerlo. Él no tiene manos. Pinta con los pies. Pinta, no, pinta con la boca. Eso, pinta con la boca. Lo voy a ver a Félix después de muchos años. Está haciendo una exposición en la Municipalidad de San Borja. Y van a ver lo que este hombre hace con su talento y con su perseverancia. Es realmente impresionante. Regreso con el pintor Espinosa. , de, de, de...